Para Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, el comunicado de la guerrilla del ELN, donde deja abierta la posibilidad de dejar las armas, es un paso muy importante, sobre todo para algunas subregiones donde hacen presencia. Pues bienvenida esa posición, mientras obviamente, como lo hemos dicho siempre, sea veraz, sea verificable y sea real. Sin duda alguna en Antioquia y algunas regiones como el nordeste, parte del Bajo Cauca y parte del norte, se sentirá una decisión en este sentido de cese al fuego unilateral o obviamente el inicio de unas negociaciones. También destacó que actualmente exista la posibilidad de que los dos grupos guerrilleros más fuertes del país puedan dejar sus armas. Entonces yo creo que esta es una movida en el camino correcto y que lo que nos permitirá efectivamente es que, ojalá de manera muy, muy rápida, en Colombia nadie levante un fusil por un tema ideológico, político o de diferencia en temas, digamos, del proyecto de sociedad. Londoño indicó que la guerrilla de las FARC sí ha respetado, por lo menos en Antioquia, el cese al fuego unilateral. Relogando en Antioquia Brasser Y